El sábado a partir de las 16 horas vamos a hacer la final del campeonato de Supercross Nocturno. Esta va a ser la quinta y última fecha de este campeonato. También como desde nuestro lugar aportando un poquito, un granito de arena a este fin de semana largo, al turismo. Tenemos pilotos de varias provincias que nos vienen a visitar y bueno, estamos promocionando por un lado la carrera y por otro lado también mucho dándole énfasis a esto, que la gente conozca el cóndor, los lugares, digamos, el atractivo turístico que tiene el lugar. El jueves inicia el Kaiser, que es el encuentro nacional. El viernes el Festival de Aeromodelismo. El sábado hay un encuentro coral con la Universidad de Río Negro y el coro que está funcionando en la villa. Y el domingo cierra la actividad una búsqueda del tesoro y una paella gigante en el Club Amigos Banieros del Cóndor. La búsqueda del tesoro, ¿en qué lugar la van a realizar? ¿Quiénes van a poder participar? La búsqueda del tesoro es una actividad abierta a la comunidad, digamos, sin ningún tipo de restricciones. Va a ser por la playa y algo por adentro de la villa va a haber que andar también. No mucho, pero algo, digamos, no va a ser tan fácil llevarse el huevo gigante. Y en cuanto a la paella, ¿qué le decimos a la gente? ¿De qué manera consiguieron los elementos? ¿Qué va a consistir? ¿Qué va a contar? La paella gigante la hace un prestador de servicios del balneario y las posibilidades son o llevarse la vianda, digamos, le van a entregar la vianda. Se puede llevar, digamos, algún elemento, alguna olla, algún recipiente para llevarse la vianda o se puede comer en el lugar también. ¿En el mismo gimnasio del Club Amigos? En el mismo gimnasio del Club Amigos, ahí va a haber una disposición de lugares para poder quedarse a comer ahí. Gracias. 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 Gracias.